Pero como estan gente de youtube? Estamos con un nuevo putisimo video Esta vez, esta lucha va a ser la final, la final de las finales Y como ven ya estan saliendo Yo soy Sipscoxis Este cabron dice como se llame Sipscoxis Entonces vamos a esperar Nos vemos El zorro ha ganado dos partidas La otra fue cuarto de final Paso a la semifinal Esta en la final Acá esta el vampiro canadiense Acá esta el vampiro, ajá Canadiense A ver quien gana esta final Y empecemos Y el apache Como ven ya acaba de morir Capaz descanse Murio creo que de un paro cardíaco Quien sabe Pobre del apache Lo estaremos recordando Y empecemos con la lucha Yo soy Sipscoxis Mi primo es el zorro Esta vez no esta mi prima Pero nosotros Pero nosotros estamos bien Uy no pudo Pobre del zorro Le pego al zorro Pobre de Sipscoxis Bueno que soy yo Nadie me pega Uy 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 Esto se esta poniendo intenso No le puedo pegar Uy El zorro le esta metiendo Su madrilla Creo que el zorro Va a quedar ganador Va a quedar ganador Uy Pobre de Sipscoxis Eliminan a Sipscoxis Madre se vienen todos De la banda del cur Va a quedar ganador A su madre A su madre A nadie me puede hacer mierda Ya que se haga mierda Pinche vampiro O el que sea Y ahí si le entro Le entraré Le entraré La madre Cuando lo uno está bien Están chiflando Hola A su puta madre No estamos contiendo Toda la pinche madre A su Es A su A su Oh my god 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 Está rompiendo todo Yo agarre la silla Rudo Tu puta madre A su Mucha madre A la Regreso Si por haberme eliminado Oye tranquilo viejo A ver súbete Súbete No puedo Pobre de mí Yo era cisco Sí Quedé eliminado A su Aguante Voy a morir Uy a mi me eliminaron Creo que el zorro va a quedar Ganador El zorro no quiere salir a pelear Pues el vampiro canadiense Va por él También el apache se sube Le empiezan a hacer bullying Dos contra uno Se agarran Se empiezan a dar su golpiza Uy se bajó Uy le está metiendo sus golpazos ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Apache Unas tijerillas No puede No puede No puede El zorro no puede Acabo de pasar En los En los dos capítulos A la final Pero esta vez no podrá Uy se sube al ring Uy Pobre del vampiro canadiense Uy Me jalé al apache Uy ¿Qué nena es el apache? Ven aquí Dale, dale, carnal Uy El vampiro Le pegó No, 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 no No, 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 no Ay, no, no, no Ay Por poco Y rendían al Al zorro Uy Pobre del zorro Yo estoy intentando De agarrarlos Estoy intentando Agarre a apache Uy Apache se defiende Se vuelve a subir Tres Uy Eliminaron al vampiro Canadiense Lo está haciendo el caballito Están rindiendo El apache Puede quedar campeón Uy Por casi Apache quedaba ganador El zorro El zorro no se da por vencido El zorro está bien herido Zorro Zorro Le hacen un, dos, tres Uno Solo llega uno Uno El zorro El zorro El zorro lo esquiva Apache Empiezan a agarrar al apache Agarran al apache Ah Vamos a agarrar a un golpe Apache No, no, no agarren a mí Me la hizo Ven aquí apache Le pega con una voltereta apache Están peleando ahí Están peleando ahí El uno El dos Y el tres No, no Se pudo el tres Uno Dos Y Uy Tres Ganó el zorro El zorro quedó campeón El zorro El zorro Quedó campeón Tuve que ganar Tuve que ganar Esto fue todo Pero quedó campeón El zorro quedó campeón Donde está los mini lucha libre Un aplauso Un aplauso Hasta luego Que les vaya bien Nos amamos Adiós Adiós